¡Guerrero zorro veloz! ¡Como un gran teórico! ¡Jóvenes a entrenar peleadores de verdad! Resistencia les dará Anaeróbica y total Con potencia pelearán En el otoño a mar Resistencia les dará Anaeróbica y total Con potencia pelearán En el otoño a mar Corre como luz Amigo experto a duda Fuerza y valentía Guerrero del mañana La resistencia señalará Cada día sin parar Con su ritmo ganará ¡Jóvenes seguirán! La resistencia enseñará Cada día sin parar Con su ritmo ganará Jóvenes seguirán En el bosque entrenará Hojas caen sin cesar Velocidad El tendrá El tendrá Todo como rayos Siempre va Corre como luz Amigo es del tortuga Fuerza y valentía Fuerza y valentía Fuerza y valentía Guerrero del mañana La resistencia enseñará Cada día sin parar Con su ritmo ganará ¡Jóvenes seguirán! ¡Jóvenes seguirán!